Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos de regreso a CVS, pues estamos aquí para continuar realizando ofertas de esta semana. Recuerden que las ofertas comenzaron el domingo 26 de junio y tenemos hasta el día sábado 2 de julio para realizarlas. Por aquí estoy para realizar y aprochar algunas ofertas más. Espero encontrar todos los productos. Vamos a comenzar con la compra de hoy. Comenzamos la compra de hoy con cuidado de cabello. Primera oferta que vamos a realizar va a ser en productos de L'Oreal L'Vibe. Esta semana tenemos selectos productos de L'Oreal L'Vibe con presión especial a 2 por 8 dólares. Y en promoción de compra, 2 recibe 2 dólares en Extra Box, límite de 1 por tarjeta. Por aquí voy a agarrar 2 de estos L'Oreal L'Vibe Voluminizing Shampoo y el Conditioner. Así que 8 dólares por 2. Para estos productos tenemos cupones del fabricante de 1 dólar en la compra en uno. Lo tenemos como cupón digital en la aplicación de CVS. Y como cupón impreso que está disponible para imprimir en la página de coupons.com. Les muestro en un momento. Así que vamos a utilizar 2 cupones de 1 dólar, un descuento de 2 dólares. Después de cupones nos toca pagar 6 dólares. Nos regresan 2 dólares en Extra Box por comprar 2. Haciendo el costo final por los dos productos 4 dólares o 2 dólares por cada uno. Ya saben que cuponeando no deberíamos de pagar tanto por shampoo. Así que vamos a agregar unos productos más a esta oferta de cuidado del cabello. Combinarlo con un cupón de la tienda para obtenerlos más baratos. Próximos productos que vamos a agregar van a ser los productos de Garnet Fructis. Esta semana tienen presión especial a 2 por 7 dólares. No hay promoción con Extra Box así que una oferta súper fácil de realizar. Vamos a agarrar 2 por aquí y voy a agarrar a los Garnet Fructis Triple Nutrition. 7 dólares por 2. Este fin de semana salió el cupón del fabricante en el Safe 626. El cupón es de 3 dólares de descuento en la compra de 2 y se ve así. Así que después del cupón nos quedan los dos productos a 4 dólares o tan solo 2 dólares por cada uno. Pero como les mencioné vamos a combinar con otros productos para obtener estos productos de cuidado del cabello más baratos. Próximos productos que vamos a agregar a esta compra de cuidado del cabello van a ser productos de Garnet Whole Blends. Esta semana tienen presión especial a 2 por 7 dólares. Otra oferta súper fácil de realizar si es que tan solo la quieren realizar por sí solo. 7 dólares por 2. Yo voy a agarrar estos Garnet Whole Blends Coconut Oil y Cocoa Bar. Voy a agarrar un shampoo y un acondicionador. 7 dólares por 2. Para estos productos también recibimos cupón del fabricante este fin de semana en el Safe 626. El cupón es de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Después del cupón nos quedan los dos productos a 4 dólares o tan solo 2 dólares por producto. Vamos a combinar los seis productos de cuidado del cabello, utilizar un cupón de la tienda y vamos a ver cómo nos queda cada uno. Entonces nos llevamos un total de seis productos. Dos L'Oreal El Vibe a 2 por 8. Dos Garnet Fructis a 2 por 7. Y dos Garnet Whole Blends a 2 por 7. Por los seis productos es un costo de 22 dólares. Para los L'Oreal El Vibe vamos a utilizar dos cupones de un dólar en la compra. En uno vamos a utilizar un cupón impreso de la página de coupons.com. Y para el segundo vamos a utilizar el cupón digital. Para los productos de Garnet Fructis vamos a utilizar el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Y para los Garnet Whole Blends vamos a utilizar el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Adicionalmente yo recibí cupón de la tienda de 4 dólares de descuento en la compra de 18 dólares de cuidado del cabello. Así que después de cupones nos toca pagar 10 dólares. Vamos a recibir 2 dólares en Extra Bucks por los L'Oreal El Vibe. No recibimos Extra Bucks por Garnet Fructis ni por Garnet Whole Blends. Después de cupones, después de Extra Bucks nos quedan los 6 productos a 8 dólares o tan solo como 1 dólar y 33 centavos por producto. Si les quiero mencionar que tenemos cupones digitales de 1 dólar en la compra de Garnet Fructis y Garnet Whole Blends en la aplicación de CVS. Como cupones digitales que ya envía la tarjeta regularmente cuando tenemos un cupón de 3 en 2. También esos cupones se aplican automáticamente. Ya les dejaré saber si es que eso pasa en esta ocasión. O por si no tienen estos cupones que salieron en el C, pueden utilizar un cupón digital y un cupón impreso. Porque estos cupones de 1 dólar para los productos de Garnet Whole Blends y Garnet Fructis también están disponibles para imprimir en la página de coupons.com. Siguiente oferta va a ser en Cuidado Solar. Vamos a continuar con productos de Coppertone. Esta semana tenemos una promoción de Gasta 20 dólares. Recibe 10 dólares en Extra Bucks y límite de 1 por tarjeta. Voy a aprovechar esta oferta con los productos para los niños ya que regularmente no obtenemos los productos para los niños tan baratos o a buen precio. Voy a ganar estos Coppertone Kids que tiene precio regular de 11 dólares y 49 centavos. Es SPF 50. Dice que se queda puesto en el agua. Así que vamos a agarrar dos de estos. Así que 11 dólares y 49 centavos precio regular por los dos es un costo de 22 dólares y 98 centavos. Para estos productos tenemos cupón del fabricante que salió este fin de semana en el Save 626. El cupón es de 5 dólares de descuento en la compra de dos. Aparte yo recibí cupón de la tienda de 3 dólares de descuento en la compra de 12 dólares de Cuidado Solar de Coppertone específicamente para el de Kids o Babies. Así que es un descuento de 8 dólares. Después de cupones me toca pagar 17 dólares y 98 centavos. Nos regresan 10 dólares en Extra Bucks por gastar 20 dólares haciendo el costo final por los dos productos 7,98 o 3,99 por cada uno. Pero yo recibí cupón de porcentaje de 30% de descuento en toda mi compra. Así que lo voy a aplicar a esta compra. Este cupón de porcentaje se descuenta después de cupones del fabricante y después de cupones de la tienda. Así que ese cupón me va a descontar 4 dólares y 49 centavos. Entonces después de cupones del fabricante, cupones de la tienda, cupón de porcentaje, me va a tocar a pagar 10 dólares y 49 centavos. Nos regresan 10 dólares en Extra Bucks por gastar 20 dólares haciendo el costo final por los dos productos 49 centavos o tan solo 24 centavos por cada uno. Siguiente oferta va a ser en productos para el alivio de la comezón de los picazones de los mosquitos. El día de ayer yo realicé la oferta con el producto de Stink Hill. Hoy les voy a dar otra opción porque Adriana me recomendó este producto por aquí. Varias de ustedes me dejaron saber que el producto de ayer que compré ayer es buenísimo producto. Pero Adriana me dijo que también me recomendaba este que es como en bálsamo o es en oiment. Y tiene precio regular de 6.29 así que unos centavos más baratos que este por aquí. Entonces una oferta súper fácil de realizar, 6 dólares y 29 centavos. No hay cupones del fabricante. Vamos a pagar 6.29. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por comprar uno haciendo el costo final 1 dólar y 29 centavos. Más, como les dejé saber, yo tengo cupón de porcentaje de 30% de descuento en toda mi compra. Así que voy a aplicar este cupón a esta compra. Me va a descontar 1 dólar y 89 centavos. Después del cupón de porcentaje me toca pagar 4 dólares y 49, perdón, 4 dólares y 40 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por comprar uno haciendo el producto completamente gratis. Más ganancia de 20 centavos. Siguiente producto que vamos a agregar va a ser un cosmético de Revlon. Esta semana tenemos una promoción de gasta 10 dólares. Recibe 4 dólares en Extra Bucks, límite de 6 por tarjeta. La semana pasada estuvimos recibiendo cupón instantáneo de 4 dólares de descuento en la compra de Cosméticos de Revlon. Así que vamos a aplicar este cupón a esta compra. Vamos a buscar un producto que cuesta alrededor de 10 dólares. A mí me encantan los delineadores. Si es que tengo que escoger un producto con cual no salir de la casa es delineador en líquido. Por aquí encontré este que tiene precio regular de 10 dólares y 29 centavos. Es el Color State Dramatic Wear Liquid Eye Pen. Y voy a verificar que sea este que sea de 10.29. Pero si es que sí, vamos a aplicar ese cupón instantáneo de 4 dólares. Nos toca pagar 6.29. Recibimos 4 dólares en Extra Bucks. Haciendo el costo final 2 dólares y 29 centavos por el producto. Pero recuerden que tengo ese cupón de 30% de descuento en toda la compra. Así que lo vamos a aplicar a esta compra. Se va a descontar después del cupón de 4 dólares. Me va a descontar un total de 1 dólar y 88 centavos. Así que 10 dólares y 29 centavos. Menos el cupón de 4 dólares en cosméticos de Revlon. Menos el cupón de 30% que va a descontar un 88. Me toca pagar 4 dólares y 41 centavos. Me regresan 4 dólares en Extra Bucks. Haciendo el costo final tan solo 41 centavos. Y es producto nuevo. Ok mis chicos y mis chicas. Por aquí tenemos la compra de hoy. Nos llevamos un total de 10 productos. No voy a agregar más productos a la compra porque para una transacción vamos a utilizar ese cupón de porcentaje. Y para esa transacción no podemos utilizar Extra Bucks. Porque los cupones de porcentaje se descuentan después de cupones de fabricante. Después de cupones de la tienda. Y después de Extra Bucks. Así que eviten utilizar Extra Bucks para sus compras con cupones de porcentaje. Si ustedes reciben esos cupones no los dejen pasar. Utilícenos porque ayudan muchísimo para obtener muy buenas ofertas. Lo que pueden hacer es que pueden redimir gift cards que tienen de sus aplicaciones de reembolsos. O si no, realicen la compra en línea y aprovechen las aplicaciones de reembolso. Una buenísima aplicación de reembolso que da un alto porcentaje de regreso. Al realizar una compra en línea es la aplicación de Top Cashback. Top Cashback es una aplicación de reembolsos. Y al realizar una compra en línea eligiendo Store Pickup para recoger en la tienda da un regreso de 12%. Así que si ustedes realizan la compra en línea utilizando el cupón de porcentaje. Utilizan gift cards para pagar pero lo hacen a través de la aplicación de Top Cashback. En adición de poder utilizar gift cards y aprovechar la oferta reciben un 12% de regreso. Lo recomiendo muchísimo esa aplicación de Top Cashback. Si ustedes quieren que yo un día haga una compra en línea con Store Pickup les enseñe cómo utilizar esa aplicación. Pues déjenme saber en los comentarios porque es buenísima aplicación. Incluso lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tener un sorteo. Vamos a estar sorteando dos tarjetas de 10 dólares en CVS. Para todos ustedes que quieren unirse a la aplicación de Top Cashback. Súper fácil para entrar al sorteo. Uno, tienen que darle like a este video. Sorteo dos, tienen que unirse a la aplicación de Top Cashback. Dejar el enlace para unirse en la caja de descripción en el primer comentario. Es completamente gratis. Solo tienen que unirse. No tienen que realizar ninguna compra ni nada. Y tres, dejarme saber en los comentarios que ya se unieron a la aplicación de Top Cashback. Lo cual es gratis y el nombre que utilizaron para su cuenta. Así que tres pasos. Vamos a abrir este sorteo por dos días y anunciamos el ganador el día sábado. Así que suerte a todos. Voy a realizar esta compra. Como les digo, dos transacciones. Y en un momento les muestro los recibos. Terminamos la compra de hoy. Como les dije, iba yo a realizar dos transacciones. Por aquí les muestro los recibos. La primera transacción fue en Cuidado del Cabello. Tenemos los productos de Whole Blends, Garnier Fructis y L'Oreal. Ahí tenemos cupones de papel. De tres en dos en Whole Blends. Tres en dos en Garnier Fructis. Y el de un dólar cupón impreso para L'Oreal. Ahí vemos que se aplicaron también los cupones digitales para los de Garnier Fructis y Garnier Whole Blends. Los cupones de un dólar. Es el cupón digital para L'Oreal de un dólar. Y el cupón de cuatro en dieciocho. Pague con Extra Bucks. Y recibimos dos dólares en Extra Bucks por los productos de L'Oreal El Vive. Segunda transacción. Como iba yo a utilizar el cupón de porcentaje. No utilicé Extra Bucks. Pero aquí pueden ver que tenemos el producto de Chigarox a $6.29. Los dos Coppertone a $11.49 y el Revlon a $11.79. Cupón impreso de... No, perdón. Cupón del periódico de cinco en dos Coppertone. Y se aplicó también el cupón digital de dos en uno para el Coppertone. Así que fue un descuento adicional de dos dólares. Tenemos el de cuatro en cosméticos de Revlon. Y el tres en doce en Coppertone Kids. El cupón de porcentaje terminó descontando $8.12. Ya que se descontó ese cupón adicional de dos dólares. Así que tuve un subtotal de $18.94. Recibí cuatro dólares en Extra Bucks por los productos de Revlon. Cinco dólares en Extra Bucks por los productos de... Por el producto de Chigarox. Y diez dólares en Extra Bucks por los productos de Coppertone. Así que para esta compra, mi total fue $41.06 por los cuatro productos. Después de cupones del fabricante y cupones de la tienda, nos dejó un total de $27.06. De esa cantidad se descontó el 30%, lo cual fue $8.12. Así que después de todos los descuentos, nos tocó pagar $18.94. Pero recibimos $19 en Extra Bucks haciendo esta segunda transacción completamente gratis. Así que fue una transacción maravillosa. Y para los productos de Garnier Fructis, después de todos los cupones, nos quedó la compra a $8. Nos regresaron $2 en Extra Bucks por los L'Oreal El Vive haciendo cada producto un dólar. Así que espero que esta compra, estas ofertas les ayuden algo, les de ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.